El sistema está preparado para re-decidir, vos te vas y tenés que volver, eso es un número. Esto está preparado para re-decidir, porque acá hay una cárcel, la materia prima es una fábrica, que la materia prima son los presos, si no hay presos no hay fábrica, ¿entendés? No hay trabajo, no hay negocio, no hay organización, no hay, ¿entendés? Un régimen, no hay nada. Siempre me creí en la mente que yo tarde o temprano iba a morir, joven, no iba a llegar a la edad que tengo hoy. Me creí que yo a los 17, 18 años iba a ser muerto. Lo primero que te tengo que decir es por tu vida. Acá, por ejemplo, hay lugares que si vos no manejás una faca, no comés, no fumás, no te bañás. Acá la supervivencia es como la selva, ¿entendés? El más grande se come el más chico. Donde voy, algunos no saben quién soy yo. Acá porque me meto a rodillas, saben que soy fundamental. Ahora cuando me detuvieron los mismos, no sabían que era yo. Viste que, mira, yo soy un tipo muy difundido, ¿eh? La primera vez caí en Cana y salí con más conocimiento de lo que entraba, porque es un lugar donde no aprendes nada. Bueno, aprendí todo lo malo. Tuve muchos conocidos que después nos vimos en la calle y me seguí haciendo cagada. No sabía hacer otra cosa. Tampoco sabía robar, pero aprendí más rápido a robar que a trabajar. Empecé a conocer las calles, un poco las drogas, digamos, la delincuencia. Y es como que me gustó la delincuencia. No robaba por necesidad ni por nada. Porque me gustaba robar. Siempre era de noche, el sol no lo veíamos nunca. Era esto, el otro, lo quiero, lo tengo. Todo pasó bastante rápido. Diez, once años y no sé si nueve años, que recuerdo yo, que empecé agarrando las bolsas de pegamento que las tiraban otros pibes que vivían al frente de casa, que se drogaban con esa droga. Y bueno, empecé con eso y después ya a los once, entre los once, doce años, me escapaba de mi casa. A los doce años era como que me sentía mal que mi mamá o me diera de comer o me vistiera. Es como que era algo en mi pecho que decía, no, mirá que esto está haciendo mi mamá, está luchando por todos los otros y además yo se hace grande. Y bueno, ahí es cuando empecé a mi estudio, empecé a dediquir. Si bien me aceptaba la plata robada, era para ella. No voy a poner a mi madre en este tema por medio, porque no robaba para ella, robaba para mí también. Me compraba los mazorcitos, me drogaba con la mejor droguita, eso es todo lo que un adolescente haría o hace. Pero también pasa para... Para darle a la vieja, ¿no? ¿Qué tema es este de la madre? ¿Quién puede soportar que la madre no tenga plata? ¿ Already? ¿Quéarner doesn't have toler que la madre...